arte 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 for me is a world right is a world scream arte 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 aquí te volvés transe académico y tu mente vuela a volar a volar a volar a volar en arte ok ok how are you marta minuquín ok soy marta minuquín desde que nací tengo un color en la mano el arte es mágico yo creo que puede cambiar el mundo el arte puede cambiar el mundo bueno i can show you what i work since i was born when i was 20 years old i started working with mattresses i need some soft material to include in my construction i took the mattress of my bed and i put it in the frame 50% de la vida lo pasamos en los colchones ya nacemos amamos matamos dormimos y entramos en una ensañación restauradora 50% of our life in mattresses so i've been doing that since then i love mattresses i am optimist i always go for good ideas new ideas in the future and the rainbow because i believe so much in art normality is overrated infinitio infinito 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 1 2 3 4 5 6 7 0 0 0 0 0 0 0 0 naranja 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 normality stop new ideas life is always changing so a normality from the past La normalidad del presente no es normal para el futuro. Los cuadros que voy haciendo ahora es todo un collage que tardo un año en hacerlo y esto se llama Vacunación Global. El otro está en el Museo de Bellas Artes que tardé un año y que se llama Pandemia. ¡Loco! 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 ¡No! Hay varios personajes conocidos y otros no, pero son personajes de fantasía que yo así capturo la imaginación de la gente y de que todo es posible en el arte imposible. Estoy sin luz. No puedo, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo trabajar. Ahora, en este momento, creo que los artistas pueden cambiar la vida de los otros. Los acontecimientos son parte de mi arte, es una forma de arte de arte. Aquí tengo fotos de algunos de mis acontecimientos, porque hice millones. Esto es dentro de la MoMA. Yo creé un kidnappamiento, donde algunos de ellos se han quedado y se han quedado a 30 diferentes lugares. Y puedes verlos online. Los acontecimientos incluyen los otros. Es no es algo que tienes que ir a un museo y verlos. El arte va a la calle. Entonces, los artistas pasaron y se incorporaron a la vida. La arte y la vida se han convertido en un acto en un pequeño periodo de tiempo. Con la destrucción, yo creé un happening que destruyó mi arte. Nueve artistas, yo invito a destruir mi arte. Primero, ellos destruyeron. Luego, yo pasé con gas y lo meto en fuego. Es una nueva actitud de arte. Con el fuego, con la gente, con el público. Yo mezcí muchas, muchas cosas y lo hago en un tiempo muy corto. Pero la gente siempre recuerda esa actitud que es completamente absurda. Es absurdo. Me hacía amigos con Andy Warhol en Nueva York. Nosotros somos muy parecidas. Y yo me he visto en el mirror. Y él, también. Así que, nosotros somos amigos. Él era el rey en Nueva York y él era la reina en Argentina. Tengo esta idea. Yo le ofrecié a pagar el extranjero de los Estados Unidos con nuestro objetivo. Máis. Es el objetivo de Latinoamericano. El segundo con túnel con el гораздо con Iatan Warhol, de arte, de arte y en el final con el assets muy alto. Y entonces, en 2017 con el ácido de Angela Merkel así que el mundo Wisconsin va con mucho mejor. Con más artistas muy poco más, es que la Sandra Off Wuhan, la Stato de Libertad y la Pyramidas son todos perpendiculares. Mi misión es ponerlos abajo. Mucho más que un monumento, es un mito. Yo no destruyo los mitos. Los posiciono en el espacio. Yo no quiero destruir los mitos, quiero remitificarlos con otra posición en el espacio, con la teoría de la multidireccionalidad que vivimos en el tercer milenio. Claro. Estamos en 2021, aquí en Manchester, con este Big Ben, cobrado con 20.000 libros políticos. ¡Zoom! En el Big Ben, cada paso que haces es arte. Este trabajo desaparecerá en 18 días. Así que todos saben que es una construcción que va a desaparecer. El Big Ben es 45 metros long, y es cubierto con 20.000 libros, seleccionados por un grupo de personas en Manchester, hablando sobre los problemas con Manchester y Londres. A ver, las personas que se encuentran como un cómic. Otros personas que se encuentran como algo para pensar en el resto, y otras personas que se encuentran furiosos. La arte impulsiva es hacer unica cosas que no se veen imposible. Pero todo esto es posible. Voy a trabajar hasta el último segundo de mi vida. Voy a trabajar hasta el segundo de mi vida.